Música Mas Tomo, pulon Dewi kau nyanyi, Mas Tomo, kau ngadep Muzik 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 Kedeng Alak kedeng Kayu ning Kuning kuning Ayo pengen mes Suman di Mas Albino Hapinya jatuh Ayo Mbak Riri Ayo Mbak Riri Ayo Mbak Riri Ayo Mbak Riri Okeh Jangan merisa-merisa Jangan jaya Mala lala Mala lala Mala lala Mala lala Mala lala Mala lala Orang tu no, apa-apa, tu no, sabar y marimau Ayo mas gembur Malek lali jajini mas Anung Ok Bersama mas baksunya Maul Banten Trae kotak yaarman isang dengan sayang ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 y 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De la casa Aprende a Jara se puede Hacer y a la calle Aprende a la casa Un abrazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ayo, Riz, Bersama Buda Laras 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 ¿Apuedo decirle a mi mamá, putra, uriba a mi amor? ¡Apuedo decirle a mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. E dan nari Rupane ayu Anae Mbah Bayan Ae Pak Sardianto Miki nguye Anae Mbah Bayan Lerudil Pak Rewa Sipati Gini Pemriye Karepen Muloh Ayo Mas Jojo Mas Jojo Aku orang Baga 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 Kerajaan Pemriye Guntur Mas Roni Wontoning Taiwan Ganti Pak kese хочу Pak Zesen Sam Pak Zesen Sam Pijete Wonton ing Sangiran No es el ritmo, no es el ritmo, no es el ritmo, no es el ritmo. Lelelelele Lelelele Se van a ser Leca Te van a ser Reca Tanto remazo tres No te van a ser Suber la wang Se da ja No te van a ser Dios lo hagu Aku isi Mampu La te pido Tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!